Este martes es muy temprano para un hombre del fútbol, lo sabemos, así que Fernando, gracias por la visita y ante todo al doctor Rafaini, a la gente de Vélez, a ese universo enorme, cada vez es más grande. Muchas felicitaciones por este campeonato. Bueno, gracias. Bueno, pero el hombre viene de festejos, ¿no? También. Además de levantarse temprano, que es complicado para el hombre, para el mundo del fútbol, se levanta temprano, damos fe, pero es difícil estar en un estudio de televisión. Y más cuando se viene de festejos. Fernando, ¿qué tuvo Vélez en cuanto a proyecto y en cuanto a todo lo que podemos decir para ser el mejor equipo del fútbol argentino? Bueno, justamente eso, ¿no? El proyecto de club, el proyecto de equipo, haberlo mantenido, que es difícil, es difícil mantener la base de un equipo durante bastante tiempo, en este caso casi tres años. Y creo eso que te da un plus, ¿no? El hecho de no desarmar el equipo cada seis meses, de no hacer muchas incorporaciones, ni que haya muchas bajas, te da un plus que, bueno, se termina viendo en el campeonato deportivo. Bueno, Alfredo, uno de los hinchas más conocidos que tenemos aquí, justo coincidíamos. Digo, Vélez tiene una manera de conducirse y creo que viene desde la línea gubernamental hacia abajo. Es decir, perfil bajo de sus dirigentes, en el caso suyo, en el caso de la gente del fútbol. Se elige a un hombre que coordina el fútbol como Cristian Baceda, es un hombre de perfil bajo, que no habla de polémica, que no habla de los árbitros. Se elige a un técnico, como Ricardo Gareca, que trabaja, se ven los logros, tampoco discute con nadie. Digamos que la mentalidad está puesta en Vélez y me parece que es el culto al perfil bajo. Esta fue la línea que le dio resultados positivos a Vélez. Sí, sí, sí. Creo que, bueno, fue más que obvio. Aparte, hemos tenido tropiezos y tampoco hubo quejas ni ninguna cuestión pública. Acá, después, bueno, cada uno en su ámbito va a tener que, dice lo que tiene que decir, nosotros en AFA, el técnico y los jugadores en la concentración. Pero sí, tratar de mantener el perfil bajo creo que es una de las características que tiene Vélez. Se valora lo humano, fundamentalmente, en Vélez, más allá de la calidad técnica que se elijan por referencias buenos jugadores, se hace un estudio en lo previo, porque generalmente esto también se traslada a los jugadores. Sí, en estos años, Cristian Baceras, antes de hacer una incorporación, generalmente tiene una charla con el jugador para decirle lo que es Vélez, para conocerlo con mayor profundidad. O sea, es como un último examen para decidir la contratación. Es uno de los clubes modelos, sin duda, pero también han hecho bien los números, han hecho bien las cuentas, es una dirigencia que tiene responsabilidad y hay un pueblo velezano que los acompaña en un panorama de fútbol mediocre. Digamos, parece el club del sentido común, porque encima de obtener títulos futbolísticos, deportivos, que los números le den, que no estén en quiebra, que no estén en convocatoria, que puedan comprar lo que tienen que comprar y que tengan que vender lo que tienen que vender, no olvidan el motivo por el cual fue fundado. Ustedes son una institución social en un barrio determinado. Sí, sí, es cierto. La verdad que creo que eso nos dio resultado, no hay por qué cambiar. Tenemos claro los dirigentes desde que empezamos en Vélez que tenemos esa función social. Vélez es un club de fútbol con 60 actividades entre deportivas y culturales, deportivas amateurs, y sabemos que esa es la función. O sea, nunca nos planteamos si, te digo un ejemplo, si béisbol da pérdida a cerrarlo, si hockey sobre césped, no, al contrario. Sabemos que tenemos que cumplir una función y la llevamos adelante. Bueno, la gente de Vélez quiere saber si el Ferguson de Liniers sigue. Sí, eso es desde ya. Sí, está confirmada la continuidad de Gareca. Después, si se va a vender Silva, porque tenemos tiempo acotado y la gente de Vélez quiere saber todo. Si se va a mantener el plantel, si, como se dice generalmente, ¿Vélez va a vender solo un jugador para pagar todo lo que tiene como costo anual? Claro. Lo de Ricardo Gareca tiene contrato hasta fin de año, así que nunca estuvo en dudas, mucho menos ahora. Santiago Silva queremos que siga con nosotros, él lo sabe, tiene un año más de contrato, pero queremos darle una tranquilidad para que él esté con la cabeza en Vélez, como estuvo ahora. Así que estamos ya charlando la ampliación del contrato. Bueno, seguramente algún jugador se va a ir, si podemos retenerlos hasta fin de año sería lo ideal, vendiendo alguno en julio. Hay ofertas por Silva, de afuera. Más que por... Sí, bueno, por Silva hay consultas, hay ofertas por Ricky Álvarez, por Martínez también, consultas por Morales, por muchos jugadores de Vélez. Pero la idea es vender un solo jugador para, como decías vos, como hablábamos recién, para estar tranquilos en lo económico. Bueno, Juan Carlos va por lo deportivo, yo voy por lo social. Obras para el club, obras para el socio, obras para la zona. Sí, bueno, ahora la próxima obra es la pensión para los chicos, que la vamos a renovar, ya se aprobó el proyecto. Y después siempre estamos haciendo obras permanentes, está nuevos patios recreativos, vestuarios para fútbol recreativo también, mejoramos el patinódromo, eso es permanente en el club, permanentemente estamos haciendo obras para los deportes amateurs. Sí, Rulo creo que tenía una consulta. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con las disculpas hacia Juan Carlos. Por favor. Y a los hinchas de Vélez, porque me voy a meter con otro tema. Un poco tiene que ver con esto que venían hablando, con el tema de la gestión, la diferenciación entre lo que ha sido Vélez y lo que podríamos decir los grandes clubes con gravísimos problemas y parece la necesidad de grandes contrataciones. Esto de la gestión y este concepto que ustedes tienen en Vélez, ¿tiene algo que ver o usted lo reflejaría con lo que es su candidatura también como legislador porteño a Nuevo Encuentro? ¿En esto también hay una concepción que tiene que ver con lo político y su apuesta, su compromiso político? Sí, por lo menos mi forma de ver la dirigencia está relacionada con el espacio que yo elegí, porque yo ya dije que me iba de Vélez ahora a fin de año, porque creo que hay que renovar los mandatos, es agotador, le di todo lo que pude y por el bien del club también creo que hay que tomar distancia durante un tiempo. El espacio que yo elegí para acompañar el proyecto está relacionado con mi forma de ver la dirigencia, cuál es la función que tiene que tener un dirigente, yo lo veo más desde un punto de vista social, de darle a la comunidad desde ese lugar y bueno, por eso elegí la lista que acompaña Zapatella. Bien, la última entonces, cerrando con el tema del fútbol, si fue una deuda pendiente o es una deuda pendiente en su mandato la Copa Libertadores que tuvieron tan cerquita. Los dio pena a todos, por el esfuerzo, por todos los que... Es un objetivo, vos imaginate que la Copa Libertadores tenemos una en 101 años de historia, no es fácil, en un año llegamos al octavo de final, este año a semifinal, así que creo que el 2012 es el año de la Copa. Hay un dirigente exitoso que está terminando un mandato, y más allá de los títulos deportivos. La pregunta, por el compromiso que usted tiene con la vida, con la política, con la institución. ¿Se puede separar a los violentos del fútbol? Pero, a ver, definitivamente... Yo creo que sí. Ahí tiene que estar el Estado con el papel protagónico. Después hay muchas medidas, como que estén todos los espectadores sentados, como que haya registro de la venta de entradas. Hay una serie de medidas que pueden acompañar, pero el rol del Estado es muy importante. Yo creo que se puede. Gracias, Fernando, por la visita. Gracias a ustedes por invitarme. Y mucho éxito por este año.